Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Jorge Viajero, adivinen donde estoy hoy? Estoy acá disfrutando de un mango con chamoy? Ya mas o menos dieron donde estoy grabando el día de hoy? Cielos santos amigos, llegamos a Roma, que bonito está todo por acá Bromas muchachas, esto es Xela, la capital de la cultura Este es el teatro municipal de Xela y es una de las insignias culturales de esta ciudad Miren que bonito está, a mi me recuerda al templo de Artemisa en la ciudad de Efeso, Turquía Este teatro tiene un estilo arquitectónico neorrenacentista francés Fue inaugurado en el año de 1895 Y fue hecho por el arquitecto Enrique Jones Durante el gobierno de Estrada Cabrera Sigamos conociendo Bienvenidos al video de Xela muchas Si te gusta el contenido, suscríbete al canal para que te aparezcan notificaciones de los nuevos videos que subo Suscríbete al canal ¿Se han preguntado de dónde surgió el nombre Xela? ¿Por qué le decimos Xela a Xela? Pues porque antes de que los españoles llegaran a Xela, los mayas que vivían en este lugar Contemplaban un majestuoso e imponente volcán al que ellos le llamaban Xelajú Noj Que en maya quiché significa debajo o a los pies de las 10 ideas Que eran como los 10 mandamientos para los mayas quichés Con el tiempo los guatemaltecos lo abreviamos a Xelajú y ahora lo llamamos solo Xela Y así quedó A los guatemaltecos nos gusta abreviar Xela traducido del maya quiché a nuestro idioma significa las 10 ideas Por cierto, ahora este volcán que le dio nombre a Xela se llama Cerro Quemado Luego los españoles llegaron a Xela y vieron que este lugar se caracterizaba por tener muchas aves, especialmente quexales Así que Pedro de Alvarado les preguntó a los mayas nahuales que lo acompañaban en su expedición Que cómo se decía en Nahual el lugar del quexal Y ellos le respondieron, Pedro de Alvarado, en nuestro idioma el lugar del quexal se dice Quexaltenango Entonces Pedro de Alvarado dijo, que chulo, que bonito suena eso Así fue como Pedro de Alvarado en 1524 fundó la ciudad de Quexaltenango Que significa el lugar del quexal Xela en su apogeo fue una de las ciudades más avanzadas de todo el continente Acá se construyó el primer tren eléctrico de toda Latinoamérica Incluso Xela llegó a superar a la ciudad de Guatemala Su clima puede llegar hasta 9 grados bajo cero Cielos santos, que frío Por cierto, hoy amanecimos a 2 grados bajo cero Así que me fui a buscar un buen café y un buen desayuno Pedí algunas recomendaciones a los chelapenses o quexaltecos Y me dijeron, tenés que conocer este lugar Es icónico de Xela y hay uno en cada esquina Así que me vine para acá a probar Miren qué rico se ve y qué bonito luce Pedí este desayuno de 26 quexales que me parece muy bien Te trae un jugo natural de papaya Te trae tus huevitos Te trae unos frijoles con nachos Te trae tus platanitos con crema Te trae una salsa para tus huevos Te trae un pedazo de sandía También te incluye una jarra de café Tu champurrada y tus panes franceses Voy a servirme café Gracias Un poco de azúcar Huele muy bien Vamos a probar qué tal está el café La verdad, el café está muy bueno No solo se miraba rico Estaba rico Y no me podía ir de acá Sin llevarme unas ricas y deliciosas xecas Para llevar a la familia allá en Guate Si se me olvida, mi mamá me pega Porque me dijo Hijo, si va a Xela y me trae unas xecas Cierto Ahora que terminamos de desayunar No te has dado cuenta Que cuando te despiertas Estás pensando en bañarte Cuando te bañas Estás pensando en el desayuno Cuando desayunas Estás pensando en el trabajo Y cuando trabajas Estás pensando en llegar a casa Y cuando por fin llegas a casa Estás pensando en el mañana Hoy no has vivido el presente Y sin querer Te estás perdiendo la vida Vive el presente Disfruta el presente No pienses en otra cosa Que no sea en el ahora El ayer ya pasó No puedes hacer nada para cambiarlo El futuro es incierto No sabemos qué pasará Por eso vive el hoy Disfruta el hoy Porque es un regalo Por eso se llama presente Vívelo Disfrútalo Viaja Haz algo diferente Hoy Date un gusto Consciéntete Porque si tú no te consientes Nadie más lo va a hacer Sigamos conociendo Saliendo a desayunar Pasé caminando por acá Y mira qué interesantes murales Son unas obras de arte Son unas auténticas pinturas Que transportan en el tiempo A esa época tan bonita Caminé un poco más Y me di cuenta De que era el centro intercultural De Quetzaltenango Ven ese pequeño tren Dibujado allá arriba Esto es porque también era La antigua estación Del ferrocarril de los altos Hay una muy buena canción En marimba Que se llama así El ferrocarril de los altos Acá se construyó El primer tren eléctrico De toda Latinoamérica Xela era la ciudad Más avanzada De la época Decidí entrar a los chutes Pregunté si me dejaban entrar Y me dijeron que sí Dentro del centro intercultural De Quetzaltenango Se encuentra El museo Izquik de Xela Pero estaba cerrado En lo personal A mí me encantó Esta estación Miren qué bonita está Qué bonitas fotos Allí está En su inauguración El famoso túnel de Xela Wow Miren toda esa gente Que había Cuando se inauguró Este tren Fue un total éxito Todos vinieron a apreciar De qué se trataba Esta obra de construcción Tan enorme Acá adentro Me llevaron a ver Una pequeña película Que relataba La historia De Xela En esta pequeña Sala de cine Antigua Descubrí que en esta época Xela quiso Independizarse Y ser un nuevo país Así que Junto a Huewe San Marcos Y otras ciudades Hicieron una revolución Para independizarse Juntos Y ser un nuevo país Xela sería La nueva capital Lamentablemente El dictador Jorge Ubico Mandó a ejecutar A todos estos libertadores Que ahora son Mártires de Xela Jorge Ubico Descontento Con este intento De independencia Destruyó Todas las vías Del tren eléctrico De Xela Y se las colocó A los quexaltecos Como postes de luz Como burla Usó Estos hierros De las vías Del tren Como postes De luz Para cada vez Que los quexaltecos Los vieran Recordaran Quien estaba Al mando Una muy lamentable Historia Sigamos Conociendo Este es El parque Centroamérica Es el típico Parque Con estilo español De todas las ciudades De Guatemala Acá tenemos Al icónico Kiosco De Xela Lo he visto Muchas fotografías Hay bancas Para sentarse Lo único Que sé Del kiosco Es que es Un monumento Dedicado Al compositor Del himno Nacional De Guatemala Rafael Álvarez Ovalle Si alguien sabe El nombre Del kiosco Por favor Díganmelo En los comentarios En el parque Centroamérica También puedes Encontrar A la monumental Iglesia Del Espíritu Santo Su hermosa Fachada Estilo colonial Y sus impresionantes Esculturas La hacen Digna De admirar En el parque Centroamérica También podemos Encontrar El museo De arte De historia Natural Originalmente Cuando se construyó Era la casa De la cultura Y luego Fue usada Hasta como Cárcel Actualmente Funciona Como el museo De arte E historia Natural Le di de comer A algunas palomas Aquí mismo Te ven la comida Te ven el maicío Desde un quetzal Los quetzales Lo que tú quieras Comprar de maicío Están geniales Hacen un sonido Bien particular Al aletear Yo me quedé Un rato por acá Alimentándolas Y me dio Hambre Así que me fui A comprar Un mango Concha Muy Miren que Deliciosa Ven estos ¿Qué valen? ¿Dan 5 y 8? ¿Dan 5 y 8? ¿Dan 5 y 8? ¿Dan 5 por favor? Y ahí me están Preparando Mi mano Para un paciencia Bueno Sí Mira como lo corta Qué agilidad Es un arte Cortar así El toquecito final Y listo A comer Está muy bueno Este Nuevo Coltamoy Se lo recomiendo Me gustó un montón Está muy bueno Me vine a ver Qué tal eran Los centros comerciales En Xela Y son muy buenos Son muy grandes No tienen nada Que envidiarle A los centros comerciales De la ciudad Hay de todo Por acá Me vine a echar El almuercín Tengo un antojo De comida china De unos buenos Camarones Empanizados Hoy se me antojo Comida china No sé si a ustedes Les gusta la comida china Pero a mí me encanta Y yo siento Que un centro comercial En Xela No tiene nada Que impedirle A un centro comercial De la ciudad Porque hay de todo acá Están todos los restaurantes Todas las cadenas De restaurantes De siempre Espero les haya gustado El video amigos Suscríbanse al canal Y hasta pronto Y hasta pronto